Un día como hoy, 19 de octubre, 1810, uno de los asuntos más importantes que llevaron después a lo que se entendió como la lucha de la independencia de México fue justamente la abolición de la esclavitud. Y un día como este, el padre Miguel Hidalgo y Costilla abole la esclavitud como un signo de libertad y como un signo de progreso. Se empezaba a sentir dentro de la sociedad del virreinato que había la necesidad de no hacer diferencias raciales que tuvieran como resultado el sojuzgamiento y la esclavitud. Y por ello, el movimiento fue que prendió justamente por esta abolición de la esclavitud que en estos tiempos era un prevalente, prevalecía ella en la sociedad que en su conjunto en los territorios de la Nueva España era una práctica hasta la Patagonia.